Hay un pensamiento en la Palabra de Dios, en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2, la Palabra de Dios dice, Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia de su Espíritu Santo. Padre, gracias por los amigos y amigas presentes, los hermanos y hermanas que nos acompañan. Damos gracias también, Señor, por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Y ahora, Padre, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Habilítenos, Señor, prepárenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Cristología Apocalíptica. Cómo el Señor Jesús aparece en la manifestación o la manera como Dios da a conocer su voluntad a través de la revelación. La palabra apocalipsis significa revelación y la apocalíptica bíblica es una literatura de revelación. Dios da a conocer al hombre lo que el hombre no sabe, lo que el hombre no entiende, lo que el hombre no conoce. Y así Dios comunica a la humanidad el conocimiento necesario para alcanzar la salvación y la vida eterna. En San Juan, capítulo 17, versículo 3, dice, y esta es en Pedro la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Cristo vino para dar a conocer al Padre. Estamos trabajando con esta serie y nos hemos detenido con la frase, el día de Jehová. El día de Jehová, el día de la ira de Jehová, de la ira de Dios, el día de Jesucristo, la segunda venida. Y estamos conectando la persona de Jesús en el Antiguo y el Nuevo Testamento a través de la apocalíptica. Hoy necesitamos hablar de tres palabras, parucía, estefanía, apocalipsis. Cuando dedicamos tiempo para conocer a Jesús, cuando nos disponemos a conocer a Jesús, entonces entramos en una experiencia de vida que cambia y transforma la vida. En segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, la Biblia dice que somos transformados de gloria en gloria como a su imagen por el Espíritu. En la medida que aprendemos más de Jesús, en la medida que nos enfocamos más en Jesús, en ese proceso somos cambiados, somos transformados, somos renovados, somos habilitados, somos arrepentidos, somos nacidos de nuevo y se desarrolla un proceso glorioso y maravilloso que asombra a los demonios y que maravilla a los ángeles. Cómo el Espíritu Santo a través de la gracia de Dios vuelve a transformarnos para reflejar la imagen preciosa de Cristo Jesús. Yo digo, alabados en el nombre de Dios. Necesitamos trabajar con estas tres palabras, parucía, epifanía y apocalipsis. ¿Por qué? Cuando hablamos del día de Jehová, cuando hablamos del día de la ira de Dios, cuando hablamos del día de Jesucristo, estamos hablando de la segunda venida. Si lo miramos bien a la luz de la Biblia, la segunda venida de Jesús es nuestra esperanza bienaventurada, como dice Pablo en Tito 2.13. Siendo que es nuestra esperanza bienaventurada, deberíamos dedicar más tiempo para hablar acerca de ella, para conocer acerca de la teología del día de Jehová, del día de Jesucristo, de la segunda venida. En el conocimiento de Jesús, a partir de la segunda venida, descubrimos la grandeza, la belleza, la profundidad de nuestra salvación. Nuestra salvación es una persona, Jesucristo. Nuestra esperanza es una persona, Jesucristo. Nuestro todo es una persona, Jesucristo. Y todo se consumará en su segunda venida. Trabajemos inmediatamente con estas tres palabras, porque hay mucho que decir. La palabra parousia, dicen los exégetas, tiene una doble connotación. Ponga cuidado. Parousia, significaba tanto una presencia, alguien que estaba presente, alguien que llegó, como una llegada que llenaba una ausencia. Parousia, se manifestó, apareció. Parousia, esperábamos, vino, se manifestó. Parousia, necesitamos hacer un estudio breve de la palabra parousia y ver el contexto de esta palabra, en qué lugar aparece y qué valor, qué significado tiene, a partir del lugar donde la palabra aparece. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, 1 Corintios, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15, encontramos nada más y nada menos que la manifestación de Jesucristo en su segunda venida. Veamos rapidito, vamos rapidito, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo número 15. Mire qué interesante el valor de esta palabra, parousia, presencia, manifestación del Señor Jesús. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15, dice el 15. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. La presencia del Señor, que habremos quedado hasta la venida del Señor, la manifestación del Señor, la presencia del Señor. En el capítulo 5, versículo 2, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. La presencia, la presencia, la manifestación del Señor, tan seguros y seguras estaban los apóstoles y los primeros discípulos que era un hecho consumado que esperaban en su propio tiempo. Y pienso que es muy sabio de parte de Dios registrar en su palabra la inminencia de la segunda venida. Porque en cada generación se necesita estar claro con relación a las evidencias bíblicas que confirman, afirman, reafirman la segunda venida. Ningún ser humano vive en estos tiempos por mil, dos mil años o quinientos años o trescientos años. Entonces, en cada cuarenta años, que es una generación, necesita anunciarse, poner las cosas bien en claro. La gente se le ocurre morirse a cada rato y hay que ponerle las cosas en perspectiva. Pablo usa la expresión el día del Señor como equivalente a la parucía, la presencia, la manifestación del Señor. Ponga cuidado ahora. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 12, Pedro une ambas expresiones. Es muy importante esto porque confirma nuestra fe. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Mira lo que dice la Biblia. Recuerde, estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Dice Pedro, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán desechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Mira lo que hace Pedro. Utiliza la palabra esperanza. Une varias connotaciones para darle mayor énfasis. La venida de Dios, dice Pedro, versículo 12. Esperando, apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán desechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Esperando. De esa manera, la parucía llega a ser un término escatológico vinculado al día de Jehová del Antiguo Testamento. Pedro nos presenta las cosas más a tono con el Antiguo Testamento. Involucra la escatología o los eventos finales o el estudio de los eventos finales con la parucía, con la segunda venida. Los eventos finales tienen su esperanza en Cristo Jesús y su venida. Cuando se descalifica, se descarta o no se toma en cuenta a Jesús, entonces se crea una angustia insoportable. Angustia, sufrimiento, dolor. Y algunas personas tienden a caer en la incredulidad. Parucía. La manifestación del Señor Jesucristo. Cuando seguimos buscando el valor y significado de esta palabra, descubrimos que la parucía también tiene que ver con la manifestación de Cristo Jesús desde el punto de vista imperial. El Señor Jesús como un soberano, más que un rey como un emperador. Nos hace ver en el Señor Jesús quién es realmente. Él dijo que tenía todo poder en el cielo y en la tierra. El Señor Jesús recibió toda soberanía, exucía, toda soberanía, derecho, poder, autoridad en el cielo y en la tierra. Y cuando venimos a la Biblia, mire qué cosa linda encontramos. Dentro del protocolo real, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, mire qué interesante se pone esto. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y versículos 17. Fíjese usted en el lenguaje que se utiliza. Dice el versículo 16, 1 Tesalonicenses, porque el Señor, curios, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Señor. La idea es que parte del cielo una procesión real. Sale del cielo el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Vienen los soberanos. Y entonces los ángeles vienen con ellos. Y cuando llegan a la tierra y empiezan a suceder los fenómenos de la tierra, entonces nosotros también nos unimos a esa procesión real. Partimos de la tierra con esta procesión que vino para regresar a la Patria Celestial. Y yo digo, alabados en el nombre de Dios. Permita al cielo, y el cielo quiere, que usted pueda estar con ese grupo que regresemos a la Patria Celestial. ¡Qué hermoso! El Padre en su trono, Jesús en su trono y el Espíritu Santo en su trono. Una procesión real. Todo el universo contempla a la tierra en ese maravilloso día, en ese magno evento. Nosotros nos convertimos entonces en la mirada, en el centro de la mirada de todo el universo. Dios está en la tierra. Mírense el capítulo 4, versículo 17. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos, ¿cómo dice? Así estaremos para siempre con el Señor, yo digo, alabados en el nombre de Dios. Los vivos son transformados, los muertos en Cristo son resucitados incorruptibles. Se convierte el gran día, el día de Jehová, el día de Jesucristo, el día de la ira de Dios, en un día de justicia y misericordia. Justicia castiga, destruye a los malos y libera, liberta a los que se entregaron al Señor. Misericordia. Dios suple todas nuestras necesidades, no más muerte, no más llanto, no más dolor, no más pena jamás. Entonces, si vivimos al albor de esos eventos, si vivimos en la frontera de esos eventos, si aguardamos esos eventos, es una realidad. ¿Por qué tanta angustia, tanta ansiedad, tanta pena, tanta desesperación, si lo que nos espera es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo? Yo digo amén. Yo digo amén. Amén, es tiempo de levantar la cabeza, porque está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Mire lo que dice en el capítulo 2, primero que son los licencias, capítulo 2, versículo 19. Mire qué cosa linda. Dice el verso 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Mi pregunta, cuando Cristo venga por segunda vez, ¿resucitarán los muertos en Cristo? Primero, sí. ¿Serán transformados los vivos? Sí. ¿Acenderemos a las nubes para recibir al Señor en el aire? Sí. ¿Regresarán a la patria celestial? Sí. ¿Nos colocarán vestiduras blancas? Sí. ¿Nos pondrán una corona? Sí. Y yo digo, alabados en el nombre de Dios. Y entonces, no más muerte, no más llanto, no más clamor, no más dolor. Toda la pena quedó en el pasado. Parusía. La parusía destruirá todos los principados y los poderes enemigos. La maldad, el pecado, el diablo, los demonios, los reyes, los príncipes, al hombre que no se arrepintió. Y entonces, todo lo que daña a su pueblo, todo lo que daña a la naturaleza, todo lo que daña a lo que Dios ha creado, el Señor, entonces, a través de su manifestación, a través de su ira que destruye lo que hace daño, acaba con todas esas cosas y entonces comienza un nuevo cielo, una nueva tierra, en los cuales mora la justicia de Dios. Primera de Corintios, capítulo 15. Miren qué cosa linda. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 24 al 26. La Biblia es un manual. La Biblia es un manantial. La Biblia es la palabra de Dios a través de las palabras humanas. Ponga cuidado. Dice el versículo 24. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 24. ¿Cómo dice? Luego el fin, dice Pablo, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido, ¿qué cosa dice? Todo dominio, ¿qué más? Toda autoridad y potencia, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies y el postrer enemigo que será destruido es, ¿quién? La muerte. Pregunto, ¿habla de victoria? A ver, ¿sí o no? ¿De éxito? ¿Sí o no? Está hablando la Biblia en un lenguaje cierto, certero, seguro, afirmado, confirmado por parte de Dios, ¿sí o no? Entonces necesitamos vivir en ese sentido. Mirando, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice Dios, mirad a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Tantos pensamientos, elucubraciones, compadre, someta su mente a la palabra de Dios y enfóquese en el Dios Todopoderoso. Dios no miente. Mire usted todo lo que Dios ha invertido para su salvación y su seguridad. Lo invirtió todo, porque el que pierde la vida, ¿cuánto perdió? ¿Lo perdió todo o no? A ver, ¿sí o no? ¿Murió Cristo en la cruz? ¿Lo pagó todo? Entonces no hay nada que dudar, Dios cumplirá sus promesas. Parusía, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, la manifestación del Señor Jesucristo, la manifestación del Emperador Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, de todo el universo. No solo de esta tierra, sino de todo el universo. Bendito sea el nombre de Jesús. Número dos, la palabra epifanía. Necesitamos despacio ver el verbo y también el sustantivo. Ponga cuidado, mire, la Biblia es más, mucho más de lo que podemos imaginar. La eternidad no será suficiente para estudiar toda la palabra de Dios. La Biblia es el tesoro más grande que existe en la tierra. Dios nos ha legado este tesoro en el cual anhelan mirar a los ángeles. Es tan profunda la palabra de Dios, es tan gloriosa, es tan todo, que el ser humano todavía con seis mil años de experiencia en esta tierra, no alcanza a entender siquiera una idea completa de lo que significa este libro. Increíble como hemos sido vividos por el enemigo y por las circunstancias. Cómo hemos perdido el tiempo ausentándonos de la palabra de Dios. Cómo hemos dejado de vivir para llenarnos de la muerte al alejarnos de la palabra de Dios. Deberíamos aprender en la Biblia, con la Biblia, a someter todo pensamiento a la palabra de Dios. Someter todo juicio a la palabra de Dios. Somos muy dados para hablar y hablar y al barrio opinar y yo creo y opinar. Un momento, un momento. La base de todo conocimiento es escrito está. La persona que tiene todo el conocimiento es el Señor Jehová. Tan profundo es que hasta se hizo hombre. Y ha venido a esta tierra para darse a conocer. Epifanía. El verbo epifanía significa mostrar, significa aparecer. Y el sustantivo epifanía significa aparición, significa revelación. Ponga cuidado. Estas palabras nos ayudan a entender cómo contemplaban los primeros cristianos la segunda venida de Cristo. Vamos primero al verbo. Y vamos a ver dos partes en la presentación de este verbo. Usted dirá, bueno, pastor, ¿y por qué eso es tan importante? Escúcheme, por favor. Hay personas, quiero ser cuidadoso, que no les gusta hablar de la segunda venida. Y es doloroso y bochornoso que no lo hagan. Dos de los cuatro usos del verbo se refieren a la luz que brilla en las tinieblas. San Lucas, capítulo 1, versículo 79. San Lucas, capítulo 1, versículo 79. Quiero ser bien cuidadoso porque esto es de vida o muerte. San Lucas, capítulo 1, versículo 79. ¿Cómo dice? Para dar luz a los que habitan, ¿dónde? En tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de qué? Por camino de paz. El verbo epifanía, epifanía. Número dos. Hechos, capítulo 27, versículo 20. Hechos 27, 20. En la medida que usted mira la Biblia en sus palabras originales, usted disfruta un asunto, el sabor es más profundo. En la medida que usted puede comérsela, comer el pan de vida con sus palabras originales. Capítulo 27, versículo 20. ¿Cómo dice el verso 20? Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido ¿qué cosa? Toda esperanza de salvarnos. Y no apareciendo. No está la presencia, no hay epifanía, no hay manifestación de la luz. En la oscuridad. Otra manera como se utiliza este verbo, subraya el carácter visible y perceptible de la gracia y el amor de Dios en la persona de Jesucristo en el tiempo de su primera venida. Tito, capítulo 2, versículo 11. Miren qué cosa linda. Tito, capítulo 2, versículo 11. Necesitamos hablar más de la segunda venida. Hablar más del día de Jehová. Hablar más del día del Señor. Es nuestra esperanza bienaventurada. Tito, capítulo 2, versículo 11. Subraya. Miren qué pensamiento más hermoso. Dice el verso 11. Porque la gracia de Dios, ¿qué dice? Porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué cosa? Para salvación. ¿A cuántos? A todos los hombres. Y miren ahora el capítulo 3, versículo 4 de Tito. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Yo digo, alabados en el nombre de Dios. Todos son frases y promesas de esperanza. Capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Capítulo 3, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, en eso debemos estar pensando. En eso debemos estar enfocados en el tiempo en que vivimos. Dios ha hecho todo. Dios ha resuelto todo. Ahora necesitamos creerle a Dios que resolverá todo lo demás. Si lo más difícil ya Dios lo hizo, lo que falta es cosa más pequeña. Si lo más difícil hacerse hombre, vivir en este mundo, morir como murió, recibir todo lo que recibió, crucificado en una cruz, como un maldito de Dios, morir clavado en la cruz, lo sepultaron, resucitó. Pero si la parte peor ya la hizo, esto del tiempo final es un juego para el Señor. Por eso él habla en un término categórico. Habla de seguridad, de certeza, de garantía. No hay nada que temer. Yo digo alabados en el nombre de Dios. Necesitamos levantar la cabeza. Se manifestó, se mostró epifanía. Veamos ahora la parte de epifanía como sustantivo. Aquí me detengo un minutito. Pregunto. ¿Es hermosa la palabra de Dios? A ver, sí o no. Cuando usted toma la Biblia y comienza a despellejarla, comienza como una rosa, a quitarle los pétalos, los pétalos uno por uno, y estudiar cada pétalo, y todo lo que tiene que ver con cada pétalo. ¡Ay, mi madre! A veces se le pasa el tiempo y usted ni cuenta se da. Y usted sigue buscando, sigue encontrando, sigue encontrando. Estamos hablando de cristología apocalíptica. Estamos trabajando con el libro de Isaías, capítulo 24 al 27, y estamos tomando solamente la frase, el día de Jehová, y mire todo el lío que nos ha formado, mire todo lo que estamos hablando y diciendo, solo con un término, un concepto. Imagínese cuando lleguemos al final, ¿a cuál final vamos a llegar? Porque es que hay tanto y tanto y tanto y tanto y tanto. Cuando descubrimos esas 29 pruebas de que Cristo es Jehová, se nos abre un universo grandioso y glorioso. Donde aparece Cristo, entonces, en toda su luz. Yo digo, alabados en el nombre de Dios. El sustantivo se usa en las epístolas pastorales para caracterizar la aparición de Cristo. Vamos rapidito. Mira lo que dice 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 10. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Me gusta la Biblia. Me gusta la palabra de Dios. Dice el versículo 10, pero que ahora, ¿qué dice? Ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Vino Cristo o no vino? ¿Vino o no vino? Así que antes de resucitar, Cristo vino. Y después que vino, entonces murió y entonces resucitó. Pero Cristo se manifestó. Cristo se dejó ver. En 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 14, ¿qué dice? 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 14. Estamos trabajando con el sustantivo. 1 Timoteo 6, 14. ¿Qué dice el versículo 14? ¿Cómo dice? Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. ¿Hasta cuándo? Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Pregunto, ¿vino la primera vez? Vino. ¿Viene la segunda vez? Viene. Él lo prometió. No se ture vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creéis también en mí. En la casa de mi Padre, ¿qué cosa? Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez. Yo os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando usted se pregunta, bueno, ¿y por qué la tardanza? Y no me canso de repetir cinco parábolas del tiempo del fin. Jesucristo anunció y dejó bien en claro que tardaría. ¿Qué se tardaría? San Mateo, capítulo 24. San Mateo, capítulo 25. Cinco parábolas. Las parábolas del tiempo del fin. Número uno. Ladrón en la noche. ¿Vino o no vino el ladrón? Vino. ¿Cuántos grupos había? Los que estaban velando y los que no estaban velando. ¿Cuántos grupos tenemos hoy? Dos. Los que velan la venida del Señor y los que dicen, no, olvídate de eso. Dos grupos. Número dos. El siervo fiel y prudente y el siervo malo que maltrata al siervo fiel y prudente. Mientras el siervo fiel y prudente está alimentando la casa, está cuidando los hijos, está ocupado en la cosa del Señor, el siervo malvado maltrata a este y le hace la vida imposible. ¿Pasan esas cosas hoy día o no pasan? A ver, sí o no. ¿Están dentro de la iglesia? Sí, señor. El Señor lo dijo. Dos grupos. El Señor tarda. Y esa tardanza hace que el siervo malo diga, mi Señor tarda en venir, no viene por ahora. Y empieza a hacer lo que le da la gana. Dos grupos. Número tres. Las diez vírgenes. ¿Cuántas eran vírgenes? Diez. Rosaleta, me gusta porque siempre los agarro. ¿Cuántas estaban vestidas para la boda? Diez. ¿Cuántas tenían lámparas? Diez. ¿Cuántas lámparas estaban encendidas? Diez. ¿Cuántas lámparas se apagaron? Diez. Ahí cayeron otra vez, la salida. ¿Cuántas vírgenes se durmieron? Diez. Diez. Y cuando el Señor vino, ¿cuántas entraron? Cinco. ¿Por qué solo entraron cinco? En la iglesia. ¿Cuántos grupos hay dentro del pueblo cristiano? Dos. Asegúrese que usted está en el grupo correcto. Porque allí no hay dique, señor, señor. Olvídese, mi negro. Ponga sus cosas claras hoy. La parábola de los talentos. ¿A cuántas personas le repartieron talentos? A tres. ¿Cuántos talentos le dieron al primero? Cinco. ¿Cuántos le dieron al segundo? Dos. ¿Y cuáles? ¿Qué pasa? Esto está peligroso aquí, ¿eh? Eso está lindo. Está lindo. ¿Y cuántos le dieron al último? Uno. ¿Qué hizo al que le dieron cinco? Produjo cinco. ¿Y al que le dieron dos? Produjo dos. ¿Y al que le dieron uno? Uno. Ahora, ¿cuántos grupos hay en esas tres personas? Dos grupos. Los que producen y los que no producen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en lo que el Señor viene? Producir. Trabajar. Estar ocupado. Oiga, dígame. ¿Ya el Señor llegó? Ah, fantástico. Vámonos, vámonos. Ya llegó. Oiga, ¿qué? ¿No ha venido? Muy bien. Qué bueno. Vamos a seguir. Vamos a seguir. ¿Eso es lo que tenemos que hacer o no? Mire. A ver, ¿cómo digo esto sin ofender a nadie? Si usted quiere, oféndase. Oféndase. Ojalá se ofenda. En cualquier lugar del mundo que he ido, veo que los más empeñados en que Cristo venga son los que no hacen nada. Mire qué tragedia. Ay, pastor. Digo, dígame. ¿Y cuándo viene el Señor? Cuando usted trabaje. ¿Cómo sí, sí? ¿Qué usted está haciendo por la gente? Le bajan la cabeza. ¿Tú sabes? Qué barbaridad, ¿eh? El que le dieron cinco talentos, ¿cuánto produjo? Pero fue sentado en su casa. No. Y el que tenía dos. Y dice que se le dieron conforme a su capacidad. Hay tanta gente con tantas capacidades que no están haciendo nada. Bueno, crítica. Se sientan, compadre. Cosas lidas, vasitas lidas, caramba. A veces he ido a algunos lugares, en cualquier lugar de la tierra. Y cuando terminamos de comer empieza la tertulia. Y cuando comienzan con la crítica, le digo, paren, 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 paren ahí. O sea, yo mejor me voy. Critiquen ustedes lo que den la gana porque esa es la obra del diablo. Critica, maltrata, acusa y condena. ¿Aún a los que se están matando por esta cuestión? ¿Qué es esto? ¿Es verdad o no es verdad? A mí me consuela que son dos grupos y Cristo lo dijo. Me voy a tardar. ¿Tardó el Señor o no tardó? ¿Se fue lejos o no se fue lejos? Y le dio tiempo para que produjera cada uno lo que tenía que producir. ¿Qué está produciendo usted? Pregúntese. ¿Por qué no me venga con el cuento? Dice que, ay Señor, ¿te se equivocó? Mateo 16, 27, dice, el Señor Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, en la gloria de su Padre, con sus ángeles, pagará a cada uno conforme a su praxis. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cuáles son los resultados de tu vida? Praxis, aprender haciendo y aprender de lo que hago. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás aprendiendo? La praxis es una acción que tiene su fin en sí misma. Y no produce ningún objeto ajeno a su propia naturaleza. Si es verdad que estás ocupado en las cosas de Dios. Si es verdad que estás caminando con el guiado por el Espíritu Santo. Si es verdad que los ángeles son tus compañeros. ¿Tu vida tiene que refragar la santidad de Dios o no? A ver, ¿sí o no? No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Quién es usted? Y me río. Y le digo, un cristiano. Sí, pero usted no tiene que estar diciendo a nadie quién es usted. Y menos que usted no conoce a esta gente y andando por cualquier rincón de la tierra. Ah, yo soy un cristiano. Un cristiano. Me lo imaginé. Pues yo no soy cristiano, me dijo el tipo. Y yo lo miro y le digo, bueno, pues le felicito. Sí, porque yo digo, si usted no es cristiano, entonces, ¿cómo va a ir al cielo? Jesús dijo que van cuánto camino. ¿No dijo Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida? A ver, ¿lo dijo o no lo dijo? Y entonces me dice el tipo, no, yo le sirvo a el amigo del otro lado. Y yo lo miro y le digo, este pobrecito, este no tiene para nadie ir al cielo. Y nosotros nos reunimos, me dice el tipo, pero muy efusivo, para impedir la obra que ustedes tienen que hacerle a Jesucristo. Y oramos a nuestro líder para que envíe legiones para que ustedes no puedan avanzar. Y yo me quedo mirando a este señor que me está hablando con tanta euforia. Euforia. Y yo nada más pensaba, ¿y a cuál cielo iré a este infeliz? ¿A cuál cielo iré a este infeliz? Y le dije, ¿usted lee la Biblia? ¡No! Digo, ya entiendo. Si algún día se le ocurra el Evangelio según San Marcos, es chiquitito. Para que tenga una idea de cómo Cristo trató a Satanás. Digo, sí, lea, lea San Marcos. Nada más lea San Marcos. Es más, lea San Marcos capítulo 1 hasta el capítulo 8, versículo 25. Nada más lee ese poquitín y usted verá. San Marcos es una demonología, aunque usted no lo crea. Es un tratado acerca de Jesús y Satanás. Léalo usted en su casa. San Marcos tiene dos partes. Primero, la respuesta a la pregunta, ¿quién es Jesús? Y segundo, la respuesta a la pregunta, ¿quiénes son los discípulos? La primera parte, San Marcos capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 8, versículo 30. La pregunta, ¿quién es Jesús? Pero, ¿en quién es Jesús? Marcos se encargó, de una manera muy especial, de escribir los sermones de Pedro. Y hizo énfasis en la manera como Jesús se enfrentó al enemigo. Y como lo venció en todos los terrenos. Por favor, lea San Marcos. ¿Le parece bien si seguimos con el sermón? Es hermosa la Biblia. Tenemos garantía en nuestra esperanza. Tenemos una esperanza bienaventurada, garantizada. ¿Podemos creerle a Jesús? ¿Sí o no? Podemos creerle a Dios. Entonces, arregle su maleta. El Señor viene muy pronto. Cuando estudiamos el sustantivo de la palabra epifanía, descubrimos que este, estos, a dos términos, el verbo y el sustantivo, nos hablan de la encarnación de Cristo, de su aparición en ocasión de su resurrección, y nos habla de su segunda venida. A mí me maravilla el empeño, el interés del Señor Jesús. Es increíble cuando usted lee la Biblia sin prejuicios. Cuando usted lee la Biblia y deja que la Biblia hable sola. Todo el empeño que el cielo ha puesto en salvarle a usted, y es desdoloroso y desastroso el desinterés. Dios mío. Por eso Pablo dice, procurad vuestra salvación, ¿cómo dice? Con temor y temblor. A mí lo que me da pena es que cuando empiece la cosa fuerte, ay, madrecita, yo me acuerdo cuando era un niño. Yo no sé si todavía ocurre aquí, pero cuando era niño, aquí en el país tembraba mucho la tierra. Y era interesante esa tembladera de tierra. A veces estaba en el patio jugando con la bolita esa que uno, le dicen belluga, la bolita. Y comenzaba la casita de madera, compadre, a moverse. Ranc, 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 eso suena feo. Y había un sonido como, uh, uh, y la casita sonaba, crac, 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 crac. La casita de madera ahí de sin, crac, 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 cosa linda, mamacita linda. Y mi mamá se tiraba al piso, de una vez se tiraba de rodillas y comenzaba a darse golpe en el pecho. Cosa linda. Y decía, ¿qué era lo que decía mamá? Decía, misericordia, señor, misericordia, señor. Decía otras cosas más. Y yo que estaba chiquitín, era el más chiquito de la casa, la miraba. Mamá con miedo, pero mi mamá que era una, una, pero bueno. Y pam, 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 y pam, pam, pam. Y yo la miraba y me reía. Cuando yo me veía, mira, arrodilla ahí. Y me arrodillaba yo también. Y yo decía, ¿y qué voy a decir yo? Era un bebé. Y después que la casa se calmaba, la cosa se calmaba. Entonces se levantaba de ahí, se sentaba y se había tirado duro. Y tenía la, se había herido un poco en la rodilla y se limpiaba. Y qué sé yo qué. Y decía, mamá, ¿y cuál es la cosa? Cosa lisa, mamá. ¿Cómo que cuál es la cosa? Sí, porque estaba temblando la tierra, ¿verdad? Sí, mira cómo tú hacías. ¿Por qué no lo haces siempre? Ay, mira, usted se calla la boca. Sí, ¿cómo no? Y yo me callaba la boca. La pregunta es, ¿por qué esperar el momento crítico para arreglar las cosas? Si usted no compra su paraguay, tiene y está preparado, cuando empiece a llevar, ¿se va a mojar o no se va a mojar? ¿Se va a mojar o no se va a mojar? A ver, ¿sí o no? Entonces la pregunta mía es, si ahora hay que arreglar las cosas, y usted lo que está descuidado, ¿qué va a pasar cuando la cosa se ponga dura? ¿Va a buscar un culpable? Amigo, arregle sus asuntos con Jehová, porque esto se va a poner caliente. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, y versículo número 8. Mire qué interesante y profundo se pone esto. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, y versículo número 8. ¿Qué dice el versículo 1? Mire si esto es serio. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, ¿qué dice ahora? Que juzgará a los vivos y a los muertos, ¿cuándo? En su manifestación y en su reino. Epifanía, ¿viene Dios o no viene? A ver, ¿sí o no? En aquellas cinco parábolas nos faltó esta, ovejas y cabritos. Dice el Señor Jesús que cuando Él venga, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Dos grupos. Esas cinco parábolas dicen que usted, amigo, usted, amiga, y yo, pertenecemos a uno de esos dos grupos. Versículo 8, ¿qué dice el versículo 8? Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo, ¿cuándo dice? En aquel día. ¿Cuál día? El día de Jehová. ¿Cuál día? El día de Jesucristo. ¿Cuál día? El día de su segunda venida. Y no solo a mí, ¿cómo dice ahora? Sino también a todos los que, ¿qué dice ahora? Aman su venida. A todos los que aman su venida. Ama usted la venida del Señor. Si usted ama la venida del Señor, está viviendo conforme a la palabra del Señor, está caminando conforme a los principios del Señor, está predicando la palabra del Señor, y está arreglando su vida y su familia para el encuentro con el Señor. Yo digo, alabados en nombre de Dios. Cuando le invitan a una boda, ¿usted se prepara para asistir a esa boda? ¿Sí o no? ¿Va de cualquier manera? ¿En chanclete y con matalocito corto? No, no, no. Hay gente que se mandan a hacer su trajecito nuevo. ¿O no? Y hay lugares que lo rentan, pero nuevo. Bueno, traje nuevo rentado. Bueno, hay que ver ese nuevo, porque lo alabaron, que se yo. Pero usted se arregla bien. Imagínese cuando el Señor Jesús venga para invitarnos a su casa. Las bodas del Cordero. Bendito sea el nombre de Dios. Dios tenga misericordia de nosotros. Somos tan descuidados. ¡Qué vergüenza! El contexto del uso de epifanía aquí destaca el carácter escatológico inminente de la expectativa. La aparición de Cristo está ligada con el juicio final. ¿Cierto o falso? A ver, ¿sí o no? Sí, Señor. Tito, capítulo 2, versículo 13, una de mis citas favoritas. ¿Cómo dice? Aguardando, ¿qué cosa? La esperanza es bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Aguardando, ¿qué cosa dice? Aquí aparecen tres palabras maravillosas. Número uno, el pis, esperanza. Número dos, epifanía, manifestación. Y número tres, doxa, gloria. Esperanza, manifestación y gloria. ¡Qué maravilloso será ese día! ¡Qué maravilloso será ese día cuando el cielo se vacíe! Cuando el Padre Celestial, sentado en su trono, venga. El Santo Espíritu en su trono, el Señor Jesús en su trono y todas las huestes celestiales en el cielo esperando por nosotros. ¡Qué cosa linda! Serafines, querubines, tronos, principados, potestades, ángeles. Toda la jerarquía celestial en el cielo esperando por nosotros. Alabados el nombre de Dios. Y nosotros ascendiendo para recibirle en el aire. Y los ángeles corriendo de aquí para allá, trayendo a nuestros familiares que habían muerto, resucitado y uniendo a todas las familias. ¡Qué cosa día! ¡Alabados sea Dios! ¡Alabados sea Dios! Decía Martín Lutero, Castillo fuerte es nuestro Dios. Defensa y fiel escudo. Me gusta cuando dice la estrofa, los hijos, la mujer, todo ha de perecer. De Dios el reino queda. Nadie ha podido ni podrá destruir el reino de Dios. Nada ni nadie destruirá el cumplimiento de la palabra y la promesa de Dios. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. ¡Mire qué cosa linda! Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo número 8. ¿Cómo dice el versículo 8? Y entonces se manifestará aquel iniquo de quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Manifestará. Epifanía. ¡Qué bueno que ya tenemos que terminar! ¿Le parece bien si terminamos? Vengan, que he terminado, aunque a usted no le parezca bien. Tres palabras. Número uno, parucía. Número dos, epifanía. Y número tres, apocalipsis. Esta me fascina. Las otras me gustan mucho, pero esta me fascina. El apocalipsis ha sido un afán de estudio de mi vida desde cuando tenía 18 años que llegué a esta iglesia. Apocalipsis. Destaquemos sobre algunos puntos. La palabra apocalipsis, revelación, significa dar a conocer algo que estaba oculto, escondido. Apocalíptica. Dios revela al hombre lo que no sabe, lo que no conoce, lo que el hombre no ve. Y se usa, en Romano 16, 25, para revelar el misterio de la salvación. Gálatas, capítulo 1, versículos 11 y 12, la revelación del Evangelio. Gálatas, capítulo 2, versículo 2, un plan que ha de seguirse. Dios revela el plan que ha de seguirse. El término también se refiere a la manifestación. Una manifestación. Jesús se manifiesta en su segunda venida. San Lucas 17, versículo 30, la gloria de Cristo aún está oculta. Efesios, capítulo 1, versículos 17 y 19, se percibe solo por los ojos de la fe. Hechos, capítulo 3, versículo 21, se manifiesta un día. Se manifiesta, se revela, se da a conocer. Dios da a conocer lo que el hombre no sabe. En 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, y 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13, descenderá del cielo en su gloria. El Señor Jesús se revelará plena y completamente en su segunda venida. Y vamos a aterrizar con 1 Corintios, capítulo 1, versículo 7, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, los creyentes viven a la expectativa de ese día. ¿Qué dice 1 Corintios, capítulo 1, versículo 7? Esperamos a nuestro Señor seguros. Dice 1 Corintios 1, 7, de tal manera que nada os falta en ningún don. ¿Y qué dice ahora? Esperando. ¿Qué cosa? La manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice Pedro? 1 Pedro 1, 7. ¿Cómo dice Pedro? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Adelante, ¿cómo dice 1 Pedro 1, 7? ¿Cómo dice? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, ¿y qué más? Gloria y honra, ¿cuándo? Cuando se ha manifestado Jesucristo. Yo digo, alabados en el nombre de Dios. Amigo, amiga, la pregunta, ¿quiere usted estar preparado o preparada para cuando Cristo Jesús venga? ¿Sí o no? ¿Quiere usted que en esta hora, en este momento, el Santo Espíritu venga y usted le da todo el derecho legal espiritual para que venga con su espada bendita, que es su palabra, y empiece a cortar todas las cosas que hay que cortar en su vida? ¿Le da usted ese derecho de autoridad al Espíritu Santo? Si usted dice sí, levante la mano conmigo. ¿Acepta usted que el Espíritu Santo venga y le transforme la vida a la imagen y semejanza de Jesús? ¿Quiere usted estar seguro y cierto, confirmado, lleno de la garantía de la salvación que es el Espíritu Santo, como dice Efesios 1, 13, 14? ¿Y entonces que el Espíritu le transforme y revele en usted la imagen preciosa de Jesús? ¿Acepta usted prepararse para el santo bautismo y está listo o lista para que su nombre sea registrado en el libro de la vida? Si usted dice sí, levante la mano conmigo y terminemos con una oración. Querido Padre Celestial, le damos gracias por su palabra. Le damos gracias por darnos a Cristo Jesús. Le damos gracias por la obra del Espíritu Santo. Le damos gracias por la bendita esperanza. Le damos gracias por la esperanza bienaventurada. Le damos gracias por la venida del Señor Jesús que viene muy pronto. Le damos gracias, Señor, por el cumplimiento de los hechos, acontecimientos durante todos los años de la historia de la Iglesia cristiana. Le damos gracias porque en medio de las pruebas, las crisis y las dificultades de hoy, vemos a un Dios todopoderoso, Señor y dueño de la circunstancia, que cumple su palabra y que muy pronto vendrá a recoger a sus hijos. Hoy nos entregamos a usted. Hoy le reconocemos como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro dueño. Hoy nos rendimos a usted. Hoy, Padre querido, le damos todo el derecho legal espiritual sobre nuestra vida. Haga en nosotros y con nosotros su voluntad. Padre, que en nuestra vida se cumpla lo que dice Pablo. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Le rendimos la voluntad, Señor. Haga nuestra vida y con nosotros, conforme a sus santos planes y propósitos, y que en nosotros se va la imagen de Jesús, que inspire a otros a entregarse a Él y alcancen así salvación y vida eterna. Gracias, Señor. Agradecemos y le pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios le bendiga.